De este accidente que no solo enluta a 17 familias, que enluta a todos los peruanos. Así se refirió el presidente Martín Vizcarra al trágico incendio de un bus en un paradero informal de Fiori en el que murieron 17 personas. El mandatario indicó que debemos hacer una autocrítica para no seguir dando pase a la informalidad. Ese accidente es por culpa de todos, todos tenemos la culpa. Y si todos cambiamos, vamos a lograr superar esas situaciones. En ese sentido, Vizcarra afirmó que todas las instituciones deben sumar esfuerzos para tal fin. He dado indicaciones claras al Ministerio de Transportes para que ponga todo su esfuerzo de trabajo y de coordinación con las demás instituciones para dejar de estar echándonos la culpa y trabajar juntos para que esto no vuelva a ocurrir. El mandatario participó de una actividad en la zona de Mi Perú en Ventanilla, en la que inauguró una nueva red de gas natural que beneficiará a más de 29 mil familias.